Hola, mis queridos y queridas líderes. No sé si os lo imaginaréis o no, pero la definición gráfica de rata de biblioteca, esa soy yo. Aunque más que en la biblioteca, yo soy la versión moderna en internet, todos los días, todo el tiempo, sin parar. Me paso literalmente mi vida leyendo. Y aunque hubo un tiempo en que me encantaba leer ficción, hoy en día leo de todo menos eso. Leo ensayos y publicaciones científicas casi siempre. Vamos, que soy pura diversión. La parte positiva de esto es que aprendo un montón de cosas que luego te puedo contar a ti y que con suerte te resultarán de utilidad y tendrán un impacto beneficioso en tu vida. Por ejemplo, hoy te voy a hablar del resultado de una investigación divertidísima. La investigación de la que te voy a hablar fue llevada a cabo en la Universidad de Hertfordshire, en el Reino Unido, y su coordinador fue el psicólogo Richard Wiseman. El objetivo del estudio era averiguar si la vulnerabilidad hace que gustemos más, es decir, si eleva nuestro carisma o no, y para esto se llevó a cabo un experimento. El escenario era un evento comercial donde cada profesional presentaba su producto ante una audiencia. Se utilizaron dos actrices con rasgos similares, un estilo comunicativo similar y que vendían el mismo producto. La primera actriz dio un discurso perfecto, muy cuidado y fabulosamente presentado. Y la segunda actriz dio un discurso muy bueno, pero en un momento de su presentación dejó caer accidentalmente su batido sobre la mesa. ¿Sabes quién vendió más? Por increíble que parezca, la segunda. Al finalizar el evento, se pasó una encuesta a las personas asistentes y se les preguntó cuál de las presentaciones les había gustado más. ¿Adivinas la respuesta de la mayoría? Exacto, la segunda otra vez. La conclusión del estudio fue que las imperfecciones hacen que las personas conecten más contigo. Cuando te muestras absolutamente perfecto o perfecta, estás construyendo una barrera entre la otra persona y tú, porque te percibe como alguien inaccesible o demasiado poco humano. En cambio, cuando la otra persona te percibe como alguien vulnerable de algún modo, empatiza contigo, establece una conexión emocional contigo y por lo tanto le gustas más. ¿No te parece genial saber esto? Puedes dejar de sentir la presión de parecer perfecto todo el tiempo porque no te estás haciendo ningún favor. Ahora, como siempre, quiero que hables tú. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame una imperfección tuya que has estado intentando esconder. Y piénsatelo, tal vez esa imperfección sea la clave de tu carisma. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30kcoaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. Vamos, que empezamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!